Hola amigos, como miembro del movimiento campesino, me gustaría hacerle un llamado a la población en general a acatar las orientaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, ya que de esa manera pues nosotros podríamos evitar contagiarnos o contagiar a otras personas con la problemática del COVID-19. Lavarnos las manos constantemente con agua y jabón durante al menos 30 segundos, no importa el tipo jabón que sea, utilizar guantes, limpiar siempre las superficies con alcohol gel, cuando vayas a toser o a estornudar, utilizar pañuelo desechable o el antebrazo, evitar el contacto con otras personas. Yo sé que la situación está muy difícil más aún en nuestro país, Nicaragua, pero debemos luchar por quedarnos en casa. Así que esa es mi recomendación y por supuesto tener la fe en Dios de que pronto vamos a salir de esto. Solo juntos podemos salir de esto. Cuidar la salud es responsabilidad de cada uno de nosotros.